¡Suscríbete al canal! ¿Mientras pasas por Wakanda? Sí. ¡Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Game Forever! ¡Juega Stains Gate os somos! ¡Para despección! ¡Para despección! ¡Vete a la verga, Premier! ¡Perdón! Nada más vuelves y me mandas al diablo, como Kurisu. Mientras grito, otro yo me ve desde arriba. ¿Dios? Tal vez. Ah, no. Es que vaya a subir. Eso yo he pasado. Mientras él escuche el sonido de mi desesperación, la última pieza del rompecabezas hace clic en el lugar. El grito que escuché ese día era el mío propio. ¿Del primer episodio, te acuerdas? Sí. Debe entender que todo estaba predestinado. ¡Ay, qué bonito! Ella sí lo hace bien, güey. ¿Qué? A los dos, güey. Apestan como mujeres. ¿Tú crees? ¿En serio? No me me han dado cuenta. Alguien jala mi brazo. Extrañaba esto. Siento manos que se ponen debajo de mis hombros y me arrastran a güey. Ahí es güey. Güey también fue. Güey también fue. Estaba en la máquina. El cuchillo en mis manos se libera del pecho de Kurisu. Verga, se lo de directo al corazón. Verga. Un fresco torrente de sangre lo sigue. A un calientito. Gracias, descripción rara. Gracias de Kurisu. Abre tus ojos. Kurisu. Kurisu, despierta. ¡Kurisu! ¡Kurisu! ¡Sickari, chico! ¡Ya! ¡Levántate bien! ¡No seas firme en su! ¡No! ¡No! ¡No se encuentren! ¿Cómo? ¡Perdón! No, quise matarte. Intentaba salvarte. Lo juro. Prometa. Promesa. ¿Por qué está pasando esto? Alguien pone mi brazo sobre su hombro. Y me arrastra por mis pies. Sí. Me arrastra. Me están arrastrando. No tengo la fuerza para resistirme. La culpa y el arrepentimiento. Son únicas cosas dentro de mí. Maté a Kurisu. Dos veces. Ups. Ah, mira. Ah, mira la maquilar. Eso no lo habíamos visto. Pinche... Ay, hijo de su madre. Pinche... Es lo mismo que... Sí, es lo mismo que... Es lo mismo que... Es lo mismo que... Ya, vamos. Vamos de aquí. No te mindas, viejo tío. ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien. Te prometo porестно que perdona. Vamos a hacer gays otra vez Siento que hago Me empujas bien duro hacia atrás Arcoiris por todas partes Siguiente Me toman el cuchillo Mis dedos son como piedra sólida Tengo que abrirlos Uno por uno, poquito a poquito Olmed, no fallé Al salvar a Kurisu Peor, la convergencia hizo que yo la matara El pasado ya ha sido decidido Así es imposible cambiarlo desde el inicio Capítulo 12 Alguien me jala de la máquina del tiempo Me hago chiquita en el lugar Sin poder levantarme En verdad, en verdad volvieron Y ni siquiera le fue ni un minuto Okarin 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 Mayuri corre hacia mi Ve en mi rostro la preocupación A ver mi rostro con preocupación Pero aún son preocupaciones demasiadas Para que yo la pueda aguantar Por favor no me hablen No me hablen, estoy chiquito Solo déjenme en paz Wow Espera Estás cubierto de sangre ¿Qué demonios pasó? Es que alguien estaba jugando Pokémon GO Y no vio sus líneas Perdón Estaba capturando un Pokémon ¿Puedes no poner tu pie cerca de todo mío? Gracias Maldita perra Perdón la perra También estoy llorando Ay pinche mueca Oye espera Una explicación por favor Literal Please Please Ok Daru corra dentro del edificio ¿Estás bien? Aguanta No te paras Él está bien No es su sangre Ya pensamos Déjenme en paz No merezco su preocupación Salvar a Kurisu Qué broma No solo fallé en salvarla Tomé su vida con mis propias dos manos Hace tres semanas En este mismo lugar Yo la maté No lo habías visto ¿verdad? Es el thumbnail La asesiné No hay forma de salvarla Nunca lo fue Y podemos parar aquí Y empezar Stain Get Zero Porque Stain Get Zero empieza desde este final Se rinde Y dice Oh Kurisu murió Todo ya ha sido decidido Es lo mismo que con Mayuri Lo mismo No importa cuánto luche El resultado siempre será el mismo Tenemos una máquina del tiempo ¿No deberíamos intentarla otra vez? No No es tan simple No importa cuántas veces lo intente El resultado Convergerá en la muerte de Kurisu Aunque tire el cuchillo El destino encontrará una forma más de matar a Kurisu Tal vez Nakabachi sí la mate Tal vez tropiece y la empuje por las escaleras O por el metro Tal vez aparezca la vaca Susuja las trajo La causa no importa El efecto siempre será el mismo No importa si salto en el tiempo Si viajo en el tiempo A ir al pasado no cambiará el resultado Tal vez un Demale podría cambiar la divergencia suficiente Para llevarnos a otro campo de atractor Pero no hay forma de controlar lo que puede pasar El Demale es un tiro en la oscuridad Es inútil Inútil Todo es inútil Inútil Muda, muda, muda De hecho dice muda, muda No hay nada que pueda hacer Nada, nada No puedo salvar a Kurisu después de todo Sabía que esto pasaría Sabía que saldría así No puedo tomarlo más Estoy muy cansado Ya me rindo Oh Karin Oh Karin Ay puta madre Me cachetea Es lo que me hace Me pegó Ella nunca ha hecho algo así antes El golpe es suficiente para atraer mis sentidos de regreso Mira no es inútil Ahora lo es Mayuri me ve con lágrimas bajando por sus mejillas Su pequeño cuerpo gentilmente me abraza Aunque aún sigo cubierto de la sangre de Kurisu Increíblemente traduje bien eso wey Okarin Okarin Tú no eres un rindón ¿Existe la palabra rindón? Sí Sí, Mayushi la inventó Mayushi sabe Tú nunca Nunca te rindes Hasta que al fin sí te rindes Al fin ¿Recuerdas? Todos los días Mayushi le rezaba ayuda en frente De la tumba de la abuela Y cada día Tú venías a verme Incluso en días lluviosos O cuando nevaba Tú siempre te parabas al lado de Mayushi Y me decías por mi nombre Y yo decía abuela Luego volteaba y veía que eras tú Y dije ah es Okarin ¿Por qué tú siempre estuviste ahí para Mayushi? Por fin fui capaz de decirle adiós a la abuela Cuando contactamos a la psíquica y sacó la guija Una guija curada Una guija egipcia curada con magia negra Exacto Como en cañitas Estaba viendo un podcast ¿Qué viste la película? Estaba viendo un podcast de unos weyes Que le echaron mierda a Carlos Trejo Y un wey literalmente contaron todo en cañitas Y es con este ofarri El estando pero Y es lo más cagado del mundo Se lo va a poner Oh Dios pasa Está cagado wey Porque es como Y aparte es lo que sí Esa que buscan una guija Curada Una guija egipcia Curada con magia negra No manches ¿O sea tiene jeroglíficos? No sé No, ¿cómo funciona la guija egipcia? No sé No me pregunto es a mí Y el pedo es que En la casa estaban cañitas Una de las casas Porque son varias casas No pueden salir a las 6 de la tarde O sea era el límite Porque si no los espíritus iban a atacar Y el pedo es que necesitaban dinero Entonces un wey Llamado de Manuel Dijo Ah pero yo tengo un wey que me presta Entonces salieron A las 6 de la tarde Y por eso fue todo el pedo No Es todo un desmadre Pero bueno ¡Cales! Mayushi no entiende Que está pasando Pero no te rindas ahora ¿O qué? Es cañitas Mayushi Fue un libro de las EPS ¿Sabías? Sí Mayushi no quiere verte sad ¿Qué sad? El calor gentil de Mayushi me envuelve Me está dando náuseas Aquí viene para atrás Tu papá quiere cogerte Cállate Me abraza su calor Pero no es suficiente para sanar mi corazón Güey Como de la curiosidad de este cabrón Es muy pinche dramático Pero la maté La mataste La persona más preciosa para mí A quien yo quería desesperadamente salvar Yo ¡La maté! ¡Cállate! ¡Ya son dos ahora! ¡Maldita sea! Ahora los dos cantan ¡Ah! Te voy a desmocarte ¡Están cantando Karin! Aún siento el cuchillo Sí Papá de re-hija Güey Aún siento el cuchillo En mi mano Aún siento Su corazón fallando Veo mis manos sobre El obra de Mayuri Están llenos de sangre La sangre de Kurisu El tatemblorina no para La chiripiorca Las lágrimas caen Levando la sangre La culpa y la desesperación Están rompiendo mi alma Si Suha no hubiera tomado El cuchillo Tal vez me hubiera cortado Mi propia garganta En este mismo lugar Esta realidad Es demasiado Para aguantar Pero me doy cuenta De su Que este castigo Es solo mi castigo Por tomar un poder divino Del viaje en el tiempo Y usarlo para Destercionar el pasado Kurisu no puede ser salvada Esto salta Esto fue probado Más allá de la duda Al menos yo no puedo salvarla No con los ánimos de Mayushi No hay nada que pueda hacer Estás equivocado Wey Su Suha habla Su voz llena de convicción Inmediatamente después Escucho una melodía familiar Mi correo Mayuri toma mi teléfono De su bolsillo Lo ha estado protegiendo Por un minuto Te llegó un correo Karen Es un temale wey Mayuri gentilmente Empuja mi teléfono En mi mano No tengo la energía Para checar mi correo No puedo Pero por alguna razón Los gestos de Suha Hacen que lo vea Ah ya sé de qué Enojado Veo mi inbox Que ahora está vacío Prende la TV Oh no ¿Qué? ¿Que prende la tele? Sí Es todo lo que dice Es el funeral de Puerto Mercado El que lo envía Quién sabe si Cállate wey Che tristeza No conozco a quien lo envió Es una broma ¿Spam? Estoy desconcertado Increíble que supiera esa palabra No sé quien lo envió Entonces Miré la hora de enviada Y me golpeó Como un rayo en el cerebro 21 La fecha Que fue enviada fue Agosto 21 Del 2025 2025 2025 No esto es No se me ocurrió a mí Preguntar Pensar que mi teléfono Estaba mal Después de todo Conozco este fenómeno ¿Un temale? Miro a Suha Ella ve mi confusión Y mira mi teléfono Juzgando por su sorpresa Supongo que ellas No sabe mucho Suha saltó del 2036 Esos 11 años después De que este de Male Fue enviado O sea que no está relacionado con ella ¿Qué quiere decir Prende la tele? Debe ver algo ahí Algo que debes ver ¡Ey! Yo traje las cosas Te tardaste wey Dar un vuelve del Oxxo Otro Oxxo Justo a tiempo De hecho fue a similares Pero bueno Afortunadamente Mi teléfono tiene recepción De TV Cosa que era común En esos tiempos De hecho ¿Sí? Muchos celulares tenían Antena analógica De hecho Valió madre Cuando valió madre La analógica Miren ¿En cuánto la aprendo? Ve un reportero parado En un aeropuerto Extranjero Hay un jet Un jet jumbo En el fondo Viendo más de cerca Se ve como quemado Cerca de la cola del avión El título lee Fuego en aerolíneas rusas Tiene que ser Ucrania Ahí voy Las autoridades rusas Anunciaron Que en un fuego Se disparó Bueno Este Se incendió En una En la aerolínea rusa De vuelo 801 En la ruta De Narita A Moscú Y ya lo bajaste Sí Pero Estoy bajando De lado Un poco Gracias El vuelo Salió De el aeropuerto De Narita A las 11.05 En el tiempo de Japón Pero un fuego Pero un incendio Salió De la zona De la zona de carga Antes de que Llegara El vuelo hizo Un aterrizaje En emergencia En el aeropuerto Internacional De Domodedobo Domo De Dovo Domo De Dovo Ya Donde los pasajeros Fueron evacuados Nadie fue Lastomado Unos pasajeros De vuelo 801 Fue un Japón Un físico 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 japonés Le pasó lo mismo que a mí Físico japonés Que declaró Que sus intenciones Era para buscar asilo En Rusia La pantalla cambia Y la cámara corta Lo que parece ser Un lobby de aeropuerto Y el hombre está parado ahí Rudeado de reporteros Cuando veo su rostro Mi aliento Se atora en mi garganta Nakabashi ¿Doctor Nakabashi? El padre de Kurisu Para Pitch Que no se Ok, bien ¿Te acuerdas todo? Sí Te acuerdas de todo El padre Nakabashi Su nombre Real Makise Sueshi Hizo esos comentarios A la prensa El día de hoy Temprano Aún no me he recuperado Del shock De asesinar a Kurisu Las imágenes en la tele Parecen Salidas de un sueño ¿Acaso dijo Que Nakabashi Buscó asilo en Rusia? No pensé Que la gente Aún en este día Hay edad Digo Todo lo que necesita Es un pasaporte Para viajar a Rusia No pensé que la gente Hacía eso en este día Adelante Estoy bien ¿Cómo era? Debe ser como viejito Estoy bien De Encantado Estoy encantado De llegar Sálvame de este Este hermos Continente De este país Ya Mi mayor gratitud Al gobierno ruso Es aceptarme Muchas gracias Muchas gracias Realmente no se ve Si esta tesis Si esta tesis Estuviera perdida Hubiéramos retrasado Este proceso científico Un siglo atrás Esta tesis Va a cambiar Recursos de la historia De la humanidad ¿Sobre qué es su tesis? Esta tesis describe La teoría práctica De Viajes en el tiempo ¿No lo entienden? Viajes en el tiempo Yo Doctor Nakabashi No me digan No me digan No me digan Lo Lo creo que muchos Lo logré Mientras que muchos Han fallado El tono De Nakabashi Rápidamente Crece En mamería De mamería Ahora él habla directo La cámara Además No está hablando Sobre el accidente Para nada Solo está promoviendo Su investigación Le presenta algo A la cámara En el sobre El que Kurizo le dio En este sobre Contiene el futuro De la humanidad Pronto Todos nuestros Sueños Se harán realidad Cuando presente esta tesis A la comunidad científica El mundo Va a cambiar Para siempre Y yo Seré El padre del tiempo Y yo Me van a nombrar Como el padre De las máquinas De tiempo No tengo Derecho Si tienes De condenar A Nakabashi Por sus acciones No cuando Mi propia mano Tomó la vida De Kurizo Pero al mismo tiempo No puedo evitar Recordar las palabras Que habló Kurizo Ese dolor Ese tono De traición Que golpeó La violencia Que empezó La violencia De Nakabashi Estás robando Mi trabajo O sea Nunca pensé Que harías algo Como eso Que refrescante Que bonito Así debe ser Siempre Si Te odio No eres una buena mujer Para ti Perdón por no tener vagina Eso te haría una Lo dijo Lo dijo Aluca Esas palabras No hacen eco En sus orejas También ¿Cómo puede estar parado Ahí y presentar El trabajo De su hija Asesinada Como si fuera Yo propio Y viéndose tan orgulloso De sí mismo Mientras lo hace Escuchó mis dientes Chocar en mi cabeza Originalmente Este se fue Estaba en mi En mi maleta Que la checaron Si hubiera estado ahí Entonces se hubiera Se hubiera quemado Con todas las Con toda la carga Que estaba Y los sueños De la humanidad También irían con él Con él Y adivinen Por qué No estuvo en el cargo Y por qué lo tuvo él No sé No te lo van a decir Sin embargo El destino Sí Así es El destino Interminó En mi Como si El mismo Dios De que toque mi Grandeza Tendría que ser Conocida Alrededor del mundo Viaje en el tiempo Nakabachi Pone su mano Abierta En la cámara Ah miren Este cáliz De la grandeza De Dios Porque con Esto adentro De lo que tiene Adentro Este sobre Va este ¿Qué? Encendió Encendió El detector De metales Como resultado Tuvo que tomar El sobre Conmigo En el avión El pillota Es un héroe Sí Pero verdad Tero héroe Es salvador Del futuro De la humanidad Es esta pequeña Figura Mayushi Y ahí va Hola ¿Recuerdan el UPA Que perdió Mayushi? No Es UPA de metal El UPA de metal Causó la tercera guerra mundial No puede ser Maldita Mayuri Por eso En las cartas De Stensgate Hay una carta De UPA de metal La revancha Perros Sentada Es la forma De su mano Está un pequeño Bulto metálico De apenas 5 centímetros De alto Mayuri punta A la cámara Veo más cerca Veo El pequeño metal En la mano De Akabachi No es solo Un pequeño metal Es un UPA Es mi UPA de metal Ve Ahí está Tiene el nombre De Mayushi ¿Cómo llegó ahí? Lo perdió Y lo recogió Kurisu Y como no tenía Donde guardarlo En el sobre Mayushi Sí, Mayushi Causó la tercera guerra Más inútil No puede ser Ella quería ser Hitler UPA Es el personaje Mascota De una popular Juego de cartas Rainet Access Battle ¿Recuerdan Rainet? Ay, sí Claro que lo recuerdo Chica a tu madre Odiate 4C Pero me divertí mucho Cuando lo recuerdo Puedes ver la mercancía De UPA Donde sea En Akijabara Desde Máquinas gacha Hasta Tiras para celular ¿Recuerdan las tiras para celular? Gracias, recuerdo Deberían seguir existiendo Sí, güey Los extraño ¿Las tiras para celular? Sí, que las ponías Era como Ah, tu celular Tiene como un Ah, como una cadenita Sí, como una cadena O como una Ya, ya, ya Ya me acordé Sí, sí Pero de todas las mercancías de UPA El más raro es el UPA de metal Es el mismo UPA de metal Que Nakabachi está presentando En la cámara Cerca del fondo Del UPA de metal Puedo ver las letras escritas Con marcador rojo Brillante Las letras leen Mayushis 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 no UPA Wow O sea Tienes razón Que está haciendo eso ahí Antes de que acabemos esto Damas y caballos Tengo que decirles que Hoy es el día que estronamos Helsing 10 Y Parodias está Full vestido De Listo para hacer el lugar Como papá homosexual Como papá homosexual No, no es Demian Y son las Es una lucha retirado Es Demian Y son las 12.55 Faltan varias horas Y el güey dijo No, voy a vestirme Desde el día Desde hora cero del día Como si fuera Demian De De Dream Daddy Pero bueno Ya con eso Les damos gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Darle click a la campanita Que está en la botana de suscripción Para que no se pierdan Actualizaciones en estos videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargans Forever Juega Strange Game Show Game Show ¡Gracias!